Hola que tal, los saludo, les habla Angelo Rico Este video es para las personas que son tóxicas las personas que son negativas y las personas que únicamente son capaces de ver lo malo en todo por favor presten atención a la siguiente anécdota que es una anécdota personal me recuerdo cuando, más o menos era el año 2007, 2008 era el mejor momento de mi profesión como trader y como corredor de bolsa eso lo que quiere decir es que estaba ganando mucho dinero y eso lo que quiere decir por supuesto era que tenía mucho trabajo tenía muchos clientes, tenía que atender muchas llamadas tenía muchísimas cosas que hacer yo recuerdo un día que a la oficina llegó alguien un cliente que todavía no era cliente de la oficina y llegó preguntando por un corredor de bolsa quien lo atendió fue un compañero mío, otro corredor de bolsa y particularmente este compañero tenía pocos clientes tenía poco trabajo y por esta razón él ganaba muy poco dinero en términos de comisiones todo el tiempo se quejaba, todo el tiempo se quejaba la bolsa no funciona, los clientes son una mierda se producen pocas comisiones tenemos que hablar para mejorar esto todo el tiempo se quejaba, todo el tiempo bla 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 de hecho era alguien que yo intentaba evitar porque creo que los mensajes negativos terminan por contaminar tu pensamiento y tu actitud yo recuerdo que un día llegó este cliente y preguntó por un corredor de bolsa la recepcionista por un simple tema de azar y de que él era el que estaba en ese momento disponible lo llamó y le pidió el favor de que atendiera a ese cliente él fue, y yo recuerdo que yo estaba al lado de él él fue a la sala de clientes lo miró y se regresó y entonces llegó y me dijo Angelo, mira que acaba de llegar un cliente ¿será que tú lo puedes atender? entonces yo le dije, sí, claro, por supuesto, yo lo atiendo ¿que es algo especial o lo atiendo común y corriente? no, 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 es alguien nuevo, yo no lo conozco sencillamente que yo ahora estoy ocupado y no tengo tiempo de atenderlo entonces yo fui a la sala de clientes y cuando lo vi un poco a la distancia yo vi que el cliente estaba un poco sucio estaba mal vestido, estaba untado de grasa tenía mala apariencia, la verdad tenía mala apariencia entonces yo cuando yo lo vi, yo dije este Luis, allí está pintado ya sé por qué no lo atendió porque le dio pinta de pobre lo primero que pensé fue eso lo vio mal vestido, lo vio con la camisa rota lleno de grasa y seguramente pensó que es un mecánico y que gana poco dinero y que por lo tanto como cliente no le significará muchas comisiones y por esto no lo quiso atender pero yo inmediatamente yo entré a la sala yo siempre voy para adelante yo ya iba a hacerlo y yo lo hice podía estar frente a un mendigo pero yo ya iba a atenderlo yo entré a la sala y le dije de mucho gusto en qué le puedo ayudar, en qué le puedo colaborar y esa persona me dijo doctor es que yo nunca he invertido en bolsa pero yo tengo un negocio y quiero empezar a invertir los excedentes del negocio entonces qué tengo que hacer para aperturar una cuenta entonces yo le dije listo lo único que necesitamos es su número de identificación personal necesito su declaración de renta y vamos a llenar unos documentos que son el formato de ingreso de clientes y poco más entonces él me dijo listo yo eso lo tengo tengo mi número de identificación mi declaración tributaria de los últimos cinco años y todo entonces comencé a llenar el formato y este formato tiene lo que tienen todos esos formatos de apertura de cuenta bancaria o con cualquier broker tus datos personales tus datos financieros activos, deudas, ingresos anuales todo esto cuando yo vi los ingresos era una persona que facturaba por año cinco millones de dólares y entonces yo le dije oye, usted qué es lo que hace qué es lo que hace y él me dijo yo tengo un negocio de metalmecánica yo soy el dueño y bueno, allí yo estoy aquí engrasado porque yo me meto a yo hago cosas allí entonces pero yo soy el dueño de eso entonces, ah, ¿cómo así? entonces yo dije increíble este compañero mío no lo quiso atender porque lo vio mal vestido imagínate entonces yo le pregunté ¿tú cuánto quieres invertir? y me dijo yo en ese momento tengo disponibles para invertir más o menos trescientos mil dólares pero dependiendo de cómo vayan funcionando las cosas podría pensar en invertir más porque en realidad tengo un flujo más grande pero desconozco y voy a empezar más o menos de manera pequeña entonces yo le dije listo no hay ningún problema entonces vamos a hacer esto esto y esto llenamos los papeles lo terminé de atender y volví a la mesa de dinero donde estaba mi compañero y donde yo tenía mi puesto como corredor entonces yo le dije si ves Luis todo el tiempo te quejas te quejas porque no hay dinero te quejas por las comisiones te quejas porque no hay clientes te quejas porque el mercado no está funcionando te quejas te quejas te quejas te quejas y mira el cliente que acabaste de que no quisiste atender al cual le acabaste de hacer el feo al cual rechazaste sin ni siquiera conocerlo míralo factura 5 millones por año y va a comenzar a invertir va a comenzar con 300 mil dólares que es buen dinero y él dice que como le vaya él ya tomará la decisión si entra con más dinero o no entonces eso es ese es el tema con la mala actitud ese es el tema con la gente tóxica y ese es el tema con la gente negativa ser tóxico tener una mala actitud ser negativo ante la vida no es buen negocio ese cliente no era para mí ese cliente era para él pero la persona que tenía la buena actitud era yo y no él y por esto él no lo pudo atender él no lo quiso atender y por lo tanto no se pudo beneficiar de todo lo que ese cliente podía generar de hecho se convirtió en uno de mis mejores clientes llegamos a ser amigos hicimos negocios por millones de dólares y por supuesto que él me dejó a mí mucho dinero en comisiones a lo largo de los años que estuvimos trabajando juntos la mala actitud no es buen negocio ser negativo no es buen negocio ser tóxico no es buen negocio mantenerse quejando no es buen negocio no tener una actitud de servicio no es buen negocio y por eso es tan común que la gente negativa la gente tóxica la gente que tiene una mala actitud ante la vida por esto es tan normal que este tipo de personas sean pobres porque es un círculo vicioso ellos se quejan tienen mala actitud por lo tanto no pueden aprovechar las oportunidades no las ven porque una mala actitud es como que te pusieras una venda en los ojos tú no ves las cosas buenas solamente ves lo malo y como solamente ves lo malo únicamente atraes cosas malas este es mi mensaje para la gente tóxica tienen que cambiar los únicos perjudicados son ustedes cuando a mí se me atraviesa en el camino una persona tóxica una persona negativa una persona que tiene mala actitud yo lo que hago es apartarla yo lo que hago es ignorarla yo lo que hago es hacerla a un lado yo lo que hago es sacarlo de manera diplomática y de manera que no se note pero yo lo saco de mi vida nunca los vuelvo a llamar nunca los vuelvo a frecuentar nunca me reúno con ellos nunca les acepto invitaciones nunca 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 porque yo soy una persona que es fácilmente influenciable y si yo me diera el lujo de tratar con personas negativas con personas tóxicas con personas que tienen una mala actitud ante la vida yo terminaría por convertirme en uno de ellos nosotros nos convertiremos en el promedio de las cinco personas más cercanas de nuestro entorno ese lujo no me lo puedo dar yo no puedo darme el lujo de tener personas negativas a mi alrededor únicamente personas positivas únicamente personas con una buena actitud únicamente personas emprendedoras únicamente personas que están dispuestas a aprender únicamente personas que están dispuestas a dejar toda la carne en el asador únicamente las personas que tienen actitud de servicio actitud para darlo todo que van a por todas las personas que tienen hambre que saben lo que quieren y que saben lo que tienen que hacer para lograrlo ese tipo de personas que sonríen que saludan que se despiden personas que son agradables personas con las cuales tú quieres estar personas a las que tú quieres frecuentar y sobre todo personas a las que tenemos que imitar y eso es lo que yo he hecho a lo largo de mi vida imitar a personas positivas a personas emprendedoras a personas inteligentes agradables a personas que son buena gente ese tipo de personas son las que necesitamos a nuestro alrededor incluso si estas personas no tienen el conocimiento no tienen las habilidades o no poseen la experiencia solo con que tengan una buena actitud con eso es suficiente porque lo demás llegará nuestra actitud determinará nuestra altitud muy bien esto era todo lo que les quería comentar espero que este video sea valioso si así te ha parecido recuerda pulgar arriba compartirlo en todas tus redes sociales como youtube facebook instagram o twitter si eres nuevo en nuestro canal te invito a hacer dos cosas la primera suscribirte es muy importante que te suscribas la segunda hacer clic en la campana la que encontrarás aquí abajo para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones también si tienes algún tema que tenga que ver con las finanzas con el trading con el emprendimiento con el desarrollo personal con las inversiones o con la economía por favor escríbelo déjalo abajo en los comentarios recuerda también realizar nuestro curso básico gratis de bolsa lo encontrarás abajo en la descripción del video me despido muchas gracias por tu atención yo seguiré disfrutando de esta belleza de Valencia una gran ciudad observen este parque maravilloso este puente espectacular lleno de historia y estas torres que la verdad que me tienen fascinado por su arquitectura y por todo lo que representan para la historia de esta bella ciudad me despido muchas gracias por tu atención hasta la próxima si eres nuevo en nuestro canal suscríbete de este lado si deseas seguir disfrutando de nuestro contenido haz clic de este lado la gente nos llama una gente hace una pendeja cuando no quieren estar al lado una pendeja